En episodios anteriores... ¡Oh no! ¡Mi Kokoro! ¡Qué hermoso! ¡Mi Kokoro! ¡Oh! ¡No! ¡Mi Kokoro! Dens fue trasladado a un hospital Y allí vieron que él ya no tenía... Ya no tenía ese humor que se caracterizaba Y murió ¿Qué tortas de jamón? ¿Dónde estoy? ¿Satanás, eres tú? ¡Qué estúpido! ¡Parece más el cielo que el infierno! ¡San Pedro! ¿Estás ahí? Dens ¿Tiolito, eres tú? ¡Hay tanto tiempo sin verte! ¡Lo estúpido soy yo! ¿Yo quién? ¡El que sale en Dragon Ball! ¡Ah! ¡Shinlong, eres tú! Dens, para imbécil no se estudia Soy Goku Ah, Kakaroto ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Gokú! Kakaroto es para Vegeta ¡Vegeta 777! ¡Ajá! ¡No! ¿Cómo vas a creer? ¡El Vegeta original! ¡No sé qué haces aquí! ¡Debería estar haciendo reír a muchas personas! ¡Es cierto! ¡Está bien! ¡Ay! Y es mentira, todos somos únicos, pero se parecen. Además, mira los comentarios positivos, todos te aman, hasta chicas, que para ellas el humor es importante. Bueno, lo que te quiero decir es que no te rindas, lo que haces es bueno, alegrar a personas. No por gusto te dicen el Papi Danes, así que te regresaré a la vida y haz lo que sabes hacer, cagar a la gente de risa. Ahem, perdón por mi vocabulario, este lugar es sagrado, solo mirarás una luz brillante y ya estarás vivo. Ok, gracias cagaroto. Mi nombre es Goku, pues bueno. Wow, ya puedo decir que Papi Danes regresó. Y que mejor que celebrarlo con un suculento bailecito. Creo que se me apetece un video. Ah sí, ya salió la nueva actualización de Hello Neighbor. Este deimosí es estúpido, no se ha dado cuenta. Pero qué importa, le ayudaré a crecer sus vistas y sus suscriptores. Hasta me da un poco de risa porque en mi canal no hago videos, es decir, no hago gameplays. Pero bueno, mi creador me dijo que en enero me explotará a mí y creceré más que el estúpido de Deimos. Así que sin más que decir, aquí te dejo mi top 10 de glitches de Hello Neighbor Alpha 2. Y aquí estamos en Hello Neighbor, donde aquí está nuestro vecinito y por supuesto nosotros vamos a conseguir los 10 glitches que ya les di la bienvenida. Pues bueno, yo siento que a este vecino, como que esa palabra vecino verde, esa esencia. Así que le vamos a poner el Brian, sí, el Brian o el Kevin. Así que para el primer glitch, tenemos que hacer que ese tipo nos vea. Así que ven acá. Ven acá Brian. Brian, te tocan. Qué culpucha, viene, viene. Para esto nos vamos aquí y... No, 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 eso no era parte del plan, hombre. Eso no estaba planeado, eso no estaba en el guión. Ey, por favor, escritor, tuvo que haber arreglado. Así que, espérame otra vez. Porque ese tipo es estúpido. Hoy sí, para este glitch tenemos que hacer que este venga y en medio de la calle se va. En medio de la calle ya no puede entrar. Eso es lo que quiero. Imbécil, que estoy atrás. Ey. Ey, aquí estoy. Tipo. Tipo. Brian. Ey, Brian. Este ciego de los ojos. Estúpido, no me veas con la oreja. Ven. Es que... Es que... Mira. Ey. Aquí estoy, ven. Sí. Mira, 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 mira. Y no viene. No, 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 no. Es que, es que... Es que yo creo... Es que ya perdí la esencia, ya perdí la esencia. Esperen, esperen. Yo sé que la voy a conseguir. Para esto, me voy aquí y en medio de la calle se va siempre. Ahí está. Siempre se va. Mire, y aquí queda un ploco un poco glitchado. Es como un extra. Porque se van aquí y no ni siquiera lo ve. Ahora sí. Y nos va persiguiendo. Por estúpido. Por estúpido. Bueno, ya ahí tienen ya el primer glitch. Ya saben, en medio de la calle. Este no, no puede pasar. Y ya, ya estuvo. Sé que el primer glitch... Sí, me costó. Pero para el siguiente, creo que a muchos lo saben. Sí. Es estar en este... No, esperen, que estúpido fui. Esperen, que para imbécil no he estudiado. Solo para estúpido. Pero bueno. Ven, broco. Ok, lo vamos a poner aquí. Y ya saben de qué trata. Nos agachamos. Y... ¡Woohoo! Para arriba. Sí, con este no se puede hacer ese glitch de pasar las paredes. Invisibles. Pero salimos disparados hacia arriba. Si quieres, se los muestro de nuevo. Y nos agachamos. ¡Woohoo! ¡Uy, un carro! ¡Woohoo! ¡Hola, carro! Pero bueno. No tenemos que ver este carrito. Solo tenemos que saber... ¿Y dónde está? Y este tipo que quiere... ¡Ay, no! ¡Viene, viene! Yo creo que les dije... No pasa de la calle. Ah, pues sí. De ahí está el segundo glitch. ¡Marica! Para este tercer glitch tenemos que entrarnos a nuestra casa. Aunque yo tengo el... El demon medio que tiene una teoría de que esta no es nuestra casa. Pero... Después se la pasé el Yoda. Ya no me meto en esas cosas feas. La cosa es que no tenemos que venir aquí y para arriba. Ahora. Como ustedes saben, aquí hay tres paredes. Pues sí, es lógico. Vaya. Ahora. Solo tenemos que irnos aquí pegados en la pared. Y van a ver que nos paramos en la pared sin haber nada aquí. Ya van a ver. Lo ponemos aquí. Y... Estamos parados. No es mentira. No estamos parados en ninguna escalera. Mira, mira. No es mentira. Incluso estoy aquí, ¿ve? Ahora sí me caí. Si quiero otra vez lo hago. Y... Estoy parado. Estoy parado. Ahí en la pared. ¿Sí? Es muy chistoso. Pero bueno. Ahí lo tienen. Este es el glitch número... Tres, creo. Para el cuarto glitch. El vecino es el protagonista. Es decir, el Brian. Pues tenemos que venir a encontrarnos y que nos atrapen muchas veces. Ya haciendo eso, les voy a explicar. Brian, ¿dónde estás? Uy, señores. Está haciendo pipí. Lo voy a asustar. Hola, Brian. Ok. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Esta vez me salió de un solo. Pero lo que pasa es que esta puerta suena, pero no se cierra. ¿Por qué no está abierta? Es algo, creo que es un error, un bug. Pero yo le digo, no importa. Si quieres lo vamos a mostrar de nuevo. Brian. ¿Dónde estás? Aquí estás. Oiga. Ahí está. Es que siempre. No es siempre. Pero... Es raro las veces que a mí me salen a la primera, a la segunda. Pero ahí está. Ese es el glitch número 4. Para el quinto glitch, ya he hecho una cosa. Ya he quitado el tornillo que está ya deteniendo aquella cosa de metal. Para así irnos arriba y llegar al lugar para que nosotros consigamos ese glitch. ¿Sí? Este no es un gameplay, por eso es que yo no lo hago. ¿Sí? Para eso está mi canal de gameplay. Pero a mí me da mucha huevo hacer gameplay, así que no me reclame. Un día mi amo me va a explotar. Y sé que le va a gustar. ¡Ay no! Pero es que ya no aguanto. Es casi como... ¡Ay no! No, no, no. Pero bueno. Para esto vamos aquí arriba. Y no nos vamos aquí. Sino nos vamos a la ventana que está por aquí, creo ya. Vamos a ver. Aquí. No, 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 no. Casi me caigo. Casi me caigo, pero no. Aquí. Y este cuerpo es el... Cuerpo. Ese cuerpo es el protagonista. Venga. Agarramos esto por si acaso. Y aquí está. Va. Como ustedes ya saben, este cuerpo, al no verlo, comienza a cantar una melodía más hermosa que la de Taylor Swift. Oigan. Es que si cantar fuera un pecado, esta cosa ya se fuera al demonio. Va, la cosa es... Eso. Vamos a glitchar esto y lo vamos a hacer de esta forma. Bueno. No tienen que tener la llave, si eso así, ya lo digo. Para eso solo vamos a tener que ver la mitad del cuervo. Así que ese se va a glitchar y va a sonar así. Pero... Mira lo que pasa. Sí, lichón. Que te pasa ahora, ¿verdad? A mí me da un montón de risa. Ah, pero bueno. Ya tienen ya. Ya, 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 ya. Ni me acuerdo por qué. Ah, ya me acordé. Por el número 5. Ahí lo tienen. El quinto glitch. Para el sexto glitch he estado yo aquí en esta ventanita. Porque necesito esta lima, ya que es la protagonista. Pues la vamos a agarrar con esta cosa de metal que es imán y toda esa onda. Y la agarramos. Así que ya que ahora la tenemos, la soltamos por aquí para agarrarla con nuestra mano. Vamos a ver. No, esta no. Vamos a ver. Ay, señor. Y ahora que hice. Pongo E para agarrar esto. Y la E. Vaya, ahora vamos a ir a por acá. Al área principal para que podamos quitar ese candadito. Ay, no, me asustó el marico. No. Eso sí me asustó. Es raro que me asuste el Brian, pero bueno, no importa. Solo quiero matar este glitch. Ya le voy a enseñar otro. E incluso ahí está haciendo uno. Pero esa creo que será para otra parte. Así que. Voy a venir aquí y... Quiero ver por el edificio. No. No, no, no. Brian, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Este qué tiene? Pues ese ojo en la espalda. Ojo en la nuca. No sé. Veren, ya. Llego abierto. Allá se va. Y vámonos. No. No. Es que... Es que... No, qué clase de esto terrestre es este. Es que miren. Ahí se va. No es mentira. Bueno, hoy no se fue. Bueno, allá va a ver. Se está haciendo ejercicio. Si me pongo aquí, va a ver. Incluso está de espalda. Menos mal, no me vio. Vaya. Ahora nos vamos aquí. Y quitamos el... Esto. Vaya. Para comenzar, le voy a enseñar una cosita. Voy a cambiar de cosa. Miren cómo se utilizan las manos. Ahora, esta. Miren la posición de esta... De esta posición. Miren la posición de esta mano. Sí. Ahora, miren lo que pasa. Cuando le... Cuando quito esto. Sí. Solo desaparece la lima. Pero miren la posición. ¿Qué pasa? Está en la misma. Ahora, si yo tiro el... Bueno, si hago que tire la lima. Lo hace. Sí. Es estúpido como yo, pero lo hace. Miren. Ahí lo tiro. Sí. Ahora solo tenemos esto y no podemos cambiar nada más. Ese es el glitch número 6 de esta lista. Para este séptimo glitch, tenemos que irnos a esta puerta. Sí. La tenemos que abrir y toda esa onda. Sí. Yo ya te dije que esto no es un gameplay. Por eso es que yo no se los muestro. Si no, a mi deber ahorita es... Hacer los glitches. Bueno, ahí está el oro este. Y... Bueno, tengo que irme a esta ventanita. Como ustedes sabrán, yo al principio pensé que esta ventana... ¡Que cállate! Pensé que esta ventana no tenía ningún vidrio. Ni nada por el estilo. Pero después me di cuenta que sí. Así que... Aquí... Nos ponemos arriba y... Nos ponemos bien pegado. Bien pegado a ella. Para que así... Se supone que... Pero vamos a agarrar cositas. Cositas pequeñas. Como... Este... Esto. Un poco de lechita. Va. Ahora, tenemos este bote de lechita que el señor ahí abajo se la tomó. Pero por alguna extraña razón... Por alguna extraña razón... A veces... Estas cosas atrapasan del vidrio. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Miren. Ahí está. Allá va. Allá está. Miren. Esto lo voy a tirar también. Ahora, ¿vieron que se quebró el vidrio? ¿Vieron que se quebró el vidrio? Es un glitch bastante raro. Y voy a ir a traerlo para que vean que es cierto que allá está. Miren. Aquí está el bote de lechita de toro. ¿Vieron que les dije? Así que ahí tiene el séptimo glitch. Y este marica me quiere matar. Adiós. Para este octavo glitch... Estamos aquí de nuevo. Y tenemos que irnos... Hacia... Acá. Tenemos que irnos exactamente... Espera, espera, espera. Que ahí anda el señor. Ahí el Brian. No me mires, Brian. Bueno, como les decía. Tenemos que irnos aquí arriba. Luego de irnos arriba... Van a ver dos cosas. Como ustedes ya saben... Estas plataformas están hechas de un triángulo. Ahora. Hay un lado... De estas cosas... Que existe una pared invisible. Que no se puede pasar caminando. Sino saltando. Y te voy a comprobar esto. Ahorita. Sí. Pasé fácilmente caminando. Oigan. Ca. Mi. Caminando. Pero si ustedes quieren pasar al otro lado... Lo hacen. No, no. No lo hacen. Y es con esta. Miren, ya van a ver. Miren. Aquí está lo que les digo. No era esta. Sí. Me confundí. Perdonen, perdonen. Soy humano. Y aunque digan ustedes que yo vengo de allá, de Júpiter, pero no importa. Soy humano. La cosa es que miren, camino. Y hay una barrera invisible que no me permite caminar más. Ahora, ¿qué pasa si yo salto? Vieron que está la barrera siempre impidiéndome, pero aún se pasa. Haciéndolo, o sea, cuidadosamente y con paciencia, esto se pasa. Sí. Esto se pasa. ¿Vieron que les dije? Se pasó. Y ahora, si yo camino de aquí hacia arriba, se pasa fácilmente. Bueno, me he contradecido. Ahora me estoy dando que este glitch tiene algunas malas cosas que no me di cuenta. Pero la cosa es que hay una barrera invisible en una o en varias de estas plataformas triangulares. Que es arriba de la casa de nuestro Brian. Y bueno, ese es el glitch. Incluso creo que con este se puede. ¿Ve? Hay una barrera siempre que nos impide. Siempre, siempre. Y nadie sabe por qué. Pero no importa. Allí tienen el octavo glitch. Para este noveno glitch, lo que tenemos que hacer es tener una de estas cosas trampas para osos. Y ponerla enfrente o por lo menos en el camino de nuestro Brian. Ahora, lo ponemos por acá. Y la abrimos. Él va a venir y se pasa. Ahora, cuando él se suelte, él salta así. ¿Y cómo? ¿Por qué? O sea, en las otras actualizaciones no sucedía. Es un glitch bastante divertido y a la vez extraño. Ya van a ver, ya van a ver. Voy a hacer rapidito. Y vamos. Ahí está. Brian, ¿qué te hiciste? Ahí, Brian. Aquí estoy. Ahí acabo de hacer otro, pero ya les dije que será para otro día. Aquí estoy, aquí estoy. Ven por acá, Brian. Ven y salto y ven, ven, ven. Ahí está. Ahora tiene que saltar para adelante. No, no lo hizo. Bueno. Bueno. Es una variante, sí. Salta. Eso les quiero decir. Él salta cuando se quita esa trampa para osos. Pero a veces salta para adelante. Ya lo voy a enseñar. Solo lo voy a preparar de nuevo. Es que este imbécil que la agarra. Pucha, ¿qué le he hecho? Y solo... O sea, que también en la calle de él. No, amigo. Bueno, como ya ven, aquí ya le he puesto. Ahora solo necesito llamar la atención. Ahí viene, ahí viene. Ahora aquí. No, por ahí. No. ¿Qué te pasa? Bueno. Yo creo que se va a caer. Yo creo que va a caer. Va a caer. Qué listo. Se dio. Ay, no. Y cuando vas a hacer eso. Se tarda un montón. ¡Ey imbécil! Sí, ahí estoy. No, 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 no. Exacto. Así. Quieto, tigre. Quieto. Bueno. Ay, señores. Es que cuesta, cuesta mucho, la verdad. Es que... Lo peor que ahí se pone a hacer ejercicio, el estúpido y en la calle. Bueno, o sea, ahí se hace. Ahí se corre y todo. Ay, Dios. Bueno, ya vengo, ya vengo. Es que este imbécil... Aquí estoy, ve. Estúpido, tata. Te faltó. Bueno, ya. Ahora sí. Está aquí. Y. Rapidito. Espera, espera. Voy a abrir. Aquí estoy, ve. Ey. Estúpido. Bécil. Mira, te voy a cerrar, ve. Venga, 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 venga. No, no, ¿por qué? ¿Por qué no te moriste? ¿Por qué no pusiste tu pie ahí? Por favor, por favor, vení. Por favor, cae. Ay, cae, cae. Bueno, ahora tiene que saltar para adelante. Ahí también, ¿vieron qué les digo? Parece un canguro, pero es extraño. Ninguna actualización aparece en eso. Y es el glitch número 9. Para el último glitch, lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer que este nos mate. Como ustedes sabrán, él nos mata agarrándonos. Es decir, que es como que pusiera la mano en nuestro cuerpo y ahí queda. Ahí queda esa animación. Pero eso sucedió en la actualización más reciente. No, más pasada. Es decir, la anterior. Pero aquí suceden dos glitches en eso. Yo le enseñaré uno en esta parte. Ya que, aunque no lo crean, esto sí cuesta mucho hacerlo. Así que, para eso, yo no tengo que hacer que este me mire cuando esté aquí en la puerta. Sino en una ventana. Bueno, está durmiendo ahí. Como todo un bebé, como todo un bebote. No importa. Vamos a llamar la atención haciendo... Aquí está, aquí está, aquí está. No importa. Ahora que estamos afuera, tiene que pasar por allá. Sí, tiene que pasar por allá o que esté por lo menos aquí. No, no está. Pero tiene que estar cerca de una ventana. Va, aquí, aquí. No, 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 no voy a salir por aquí, no voy a salir por ahí. No, 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 no. ¿Qué te pasa, hombre? Que yo quiero que haga lo que yo hago. Aquí estoy, vaya. No, es que, es que, es que, ¿qué pasa, hombre? No me sale. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Aquí, aquí. Vieron, vieron. Saltó, me tocó y ahí quedó. Es un glitch bastante raro. Nunca había sucedido. Aquí, aquí va a aparecer otra vez. No. No, es que es estúpido, hombre. Es estúpido. ¿Quién va a saltar al otro lado por otra ventana cuando yo estoy cerca de una? Vaya. Venga. No, hombre. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Este es ciento hondo. Me voy por una ventana, se va para la otra. Voy a la otra donde sale y se va para la otra. Es que, hombre, que esté estúpido. No lo puedo curar. Vaya, aquí veníte, ve. Vaya. Al fin. Al fin. Vieron lo que les dije. Él solo salta y no hace la animación como la vez anterior, en la actualización pasada. Solo salta y al tocar no nos morimos. Y bueno, no nos morimos, sino volvemos al principio. Y ese es el glitch número 10. Así que espero que te guste el video, ya sabes. Si te gustó mi regreso y si quieres más videos, sí, dale like. Compartirlo con todo el mundo. Sígueme en mi red. Bueno, no son mis redes sociales. Pero seguir las redes sociales de Daymos. Y nos vemos hasta cuando Daymos me deje otra vez. Chao.